El ministro del Interior, Fernando Grande, Marlaska, se ha comprometido este lunes en la línea a incrementar la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil destinada en el campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico, con un capítulo especial para la investigación de la financiación y de los resultados económicos de la droga. Ha sido la segunda visita del ministro a la comarca en apenas una semana y en esta ocasión no solo ha mantenido contactos con responsables policiales y de su departamento, sino también con colectivos de la zona y alcaldes campo-gibraltareños. El primer edil sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asistido a la reunión con los alcaldes y otras autoridades. El ministro del Interior recalcó que el objetivo último es garantizar el principio de autoridad del Estado de Derecho en la zona, para lo cual hay que tomar las medidas e instrumentos precisos para garantizar la convivencia. Se comprometió a reforzar las plantillas y los medios de Policía Nacional y Guardia Civil, dando respuesta a las demandas de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, no descartó que el catálogo de efectivos para la zona deba ampliarse. En cuanto a la prohibición de las narcolanchas, recordó, depende del Ministerio de Hacienda, pero dijo que la están acelerando, existiendo ya un borrador de texto legislativo. También destacó que todas las administraciones tienen un compromiso firme de acabar con el problema, con la seriedad que se merece. Yo creo que ha sido un encuentro satisfactorio con todos los agentes, con todos los interlocutores, con los agentes de la autoridad, Guardia Civil, Policía Nacional, también con las asociaciones y también con los municipios, ¿no? Con los municipios de la zona, los siete municipios, la moncomunidad, etcétera. Hemos estado también acompañados por la consejera de Justicia Interior de la Comunidad en términos de poder, pues eso, acreditar que esto es una cuestión que nos incumbe a todas las administraciones y que tenemos todas un compromiso firme de abordarlas con la seriedad que exige. Fundamentalmente, nosotros hemos venido aquí para garantizar lo que llamamos el Estado de Derecho. Es decir, que el Estado de Derecho en la zona no haya ninguna duda, ningún resquemor. El Estado de Derecho tiene los medios y los instrumentos precisos para garantizar la convivencia. En ese sentido, no restablecer, establecer y constatar que el principio de autoridad, el principio de autoridad propio de un Estado de Derecho se mantiene. Con lo cual, aquí va a haber todos los medios, va a haber una implicación directa para garantizar todos los medios personales y materiales que sean precisos, para garantizar primero la seguridad ciudadana, pero también para completar investigaciones, investigaciones de fondo. No se termina con el narcotráfico, no se termina contra este mundo alternativo, sino es con unas investigaciones firmes, serias, muchas veces complejas, que puedan hacerle frente. Estas declaraciones han sido acogidas de manera muy positiva también por los colectivos ciudadanos. Así, Francisco Mena, de la Coordinadora Alternativas y de la Plataforma por la Seguridad, se mostró muy contento con las intenciones del ministro. Mena hizo hincapié en las medidas de carácter socioeconómico para evitar que los jóvenes se introduzcan en el mundo del narcotráfico, entre las que citó la lucha contra el asentismo escolar y mejorar la formación laboral. Salimos muy contentos de la reunión con el ministro, fundamentalmente porque coincidimos en varios aspectos que nos parecen importantes. La prioridad de recuperar el principio de autoridad en el campo de Gibraltar y acabar con la impunidad, y eso se hace destinando medios para la lucha contra el narcotráfico. El ministro coincide con nosotros que esa es la primera medida que hay que tomar y que desde el ministerio así se va a hacer. Segundo tema que nos parece tan importante como ese, si queremos acabar con la lacra del narcotráfico, lo hacemos a través de la investigación del dinero sucio de la droga. Por lo tanto, unidades para detectar y investigar el dinero sucio de la droga. Así se llega a las cabezas de las organizaciones y es como realmente se desmantelan todas las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Y el tercer punto, en el cual totalmente de acuerdo, que el ministro también nos ha insistido, en el plan integral para el campo de Gibraltar. Esto no se puede quedar única y exclusivamente en medidas policiales. El ministro coincide totalmente con nosotros y la secretaria de Estado y entiende que ahí tiene que haber un plan integral. ¿Qué lo van a hacer o llevar a cabo con la Administración autonómica y la Administración provincial? Porque son las tres administraciones que tienen competencia en los diferentes términos. Es más, no ha pedido que nosotros le hagamos llegar al ministerio, a la secretaria de Estado directamente, nuestra sugerencia en qué línea tiene que ir ese plan integral. El alcalde de San Roque destacó el interés del ministro en conocer la realidad de la comarca en materia de seguridad, que se demuestra en que en menos de una semana ha visitado la zona en dos ocasiones, la vez anterior en Algeciras. En definitiva creo que es positivo que un ministro que tan solo lleva un mes en el cargo aterrice en el campo de Giraltar conozca de primera mano las circunstancias que vivimos aquí, unas circunstancias anómalas en las que yo creo que las distintas administraciones y el gobierno central como primer objetivo tiene el de ofrecer una seguridad ciudadana que nos permita una mejor convivencia a todos los vecinos del campo de Giraltar. Las situaciones vividas en los últimos meses con ese yo creo que elevado riesgo de distintas actividades vinculadas al narcotráfico, el riesgo de distintas acciones de atentados contra la seguridad y todas las actividades que alrededor de ese episodio de acudir a un hospital donde se estaba atendiendo a un detenido y forzar su salida. Creo que todas esas circunstancias hicieron que el campo de Giraltar levantase la voz, manifestaciones, concentraciones de los ciudadanos y ahora lo que nos hace falta son respuestas, respuestas que permitan el acabar con esta lacra y el contar con la gente de forma permanente en el campo de Giraltar y espero que ese sea el compromiso que llegue el ministro Maslaska que ya hay que aplaudir el que haya visitado nuestra comarca en dos ocasiones y ahora lo que hace falta es que esos anuncios se traduzcan en hechos reales de mayor número de efectivos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil hasta cubrir los catálogos exigidos en las cuatro establecimientos, tanto en los dos de la comandancia de la Guardia Civil y de la Capitanía de la Guardia Civil en la línea y en el mismo número tanto de la Comisaría de Policía Nacional, la de Algeciras, como la de la línea. Junto a Grande Marlaska participaron en estas reuniones, entre otros, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, la Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la Presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García.